¡Muy buenos días Paco! Estamos aquí presentes acá en lo que es Sonic Mania Así es, vamos a comenzar un nuevo gameplay, una nueva serie, cortita, siguen y concisa Vamos a comenzar, son las 6 y 17, vamos a ver cuánto, bueno Vamos a comenzar, tenemos lo que es el modo Mania, Chrono, competición La verdad estuve tratando un poco, porque resulta que, bueno, si ven que estoy moviendo lento, rápido Bueno, no sé cómo, pero me estoy haciendo una pequeña prueba con mi cámara web Ya que no tengo, se llevaron el tipo de, que uso yo para usar la filmadora para grabarme Y en la definición como que lo andan ocupando Así que bueno, vamos a comenzar lo que es un nuevo gameplay Ok, nuevo archivo, acá comienza la aventura de 10, el trólogo a lo que es Sonic Force con Sonic Mania Obviamente esto fue antes de que Sonic Clásico fuera transportado al mundo de Sonic Force O sea, como al futuro en todo caso Nos traemos los Ted Robos y el Rubí Fantasma La primera aparición del Rubí Fantasma Bien, acá ya se transformaron Normalmente es bien sabido que el Rubí Fantasma crea una ilusión Y vamos a clave Y diferente a la música, o sea, el diseño clásico se conserva Lo que ha cambiado mucho es el tema de la banda sonora Que es como un remixado del clásico Ahí vamos rapidito ¡Esa! ¡Verdad! Vamos a... Ay, me caí La agarró ahí Está bueno Acá Pues a... ¡Oh! Menos mal, menos mal He visto... ¡Ah, este bueno! Vamos a entrar acá al anillo Aquí están las fases especiales Para tapar el... La emeralda caos Son difíciles de... Bueno, como... En todo juego de Sonic Con lo que yo he comprobado es que... O sea, agarrar las emeraldas caos Al principio son fáciles De la primera a la tercera Pero a partir de ahí ya se complica Se dificulta mucho el juego Lo que sí, obviamente Cuando hay una curva El truco es saltar Saltar justo en la curva Para no tardar mucho en... Así en girar o... Y la agarró Ahí está Un poquito antes de tiempo ¿Sí? De la emeralda caos Vamos a continuar acá Ahora, si se escucha bien alto El micrófono Bien Si no, bueno Perdónenme la voz de lata La voz de lata del micrófono De la webcam Estoy usando una Logitech Por si se pregunten Normalmente hay mejores cámaras Web Marca Logitech Pero... Hay que usar lo que hay O sea, no Guarda, guarda Ah, ya me tocó Carajo Ahí está A ver Uno Dos No, no, no Uno Dos Tres Uno Dos Ahí está Listo Donde cae Ah, justo ahí No sé cómo se ve a mi cara Pero ya Ya veré cómo Cómo se ve la Y me cae Carajo Cómo se ve en la Edición de video Está bueno Está bueno Tirete A ver Vamos acá Esa Muy bien Vamos acá Arriba Ahí está el anillo La otra Me da la caos A ver A ver Ahí está Me da acá Perfecto Entramos Bien Esto un poquito más de Es Quasi Estándar ahí La dificultad Que tiene acá Porque en esta Hay que O sea Hay que seguir La línea O sea Agarrar Ahí está Benísimo Rápido No hay que Comérselos Ahí está Esa 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 Ahí está Oso Bueno Acá hay que Tener cuidadito Bien Acá hay que Aprovechar la curva Guarda Guarda No te caigas Esa Muy bien Hay que Agarrar anillos Para Recuerdar tiempo Y no Ya me Me comí Menos más Que esto No me lo descuentan Porque ese sería Un problema Si me Descuentan Los anillos Para Agarrar La esmeral La caos Ahí la tengo La tengo Ahí la tengo Ahí la tengo 60 segundos La dejaré Esa Esa Me gusta Solis tiene La segunda Esmeral La caos Así es Vieron que Se va Complicando ¿No? Vamos a Seguir Grinch Hizo La roce A ver A ver A ver Si hay algo Para acá Uff A menos Mal Aquí está A ver 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 Bueno, no importa ¿Vos? Ay, Dios mío, qué amor Ah, lo hagamos así nomás Venomás, venomás ¿Qué carajo pasó? Ahí está, ahora sí Ahora sí, lo agarramos bien Y nos tiramos A ver qué sigue ahora Bueno, acá bajan Nos regañan los ex-boss Ahí se lleva el ruido fantasma A ver dónde nos lleva La planta química A ver, vamos a hacer un rush ¿É que se lleva el ruido fué ? ¿No es la fiesta? ¿No las impidas no más? A ver nos... Esa es Dios mío, ¿eh? ¡Ahí vamos con todo eso! No importa, no importa, es... ¡No, no, no! Justo esta, la del agua Esta es la parte más jodida porque si no enganchas justo Eso lo vamos Ahí está, ahí tenemos Ahora vamos acá ¡Por Dios! Ahí está Ahí está, menos mal, menos mal Subimos, por acá Jugando acá ¡Uy! ¡Uy, menos mal! ¡Ay, menos mal! ¡Y ahí sale! ¡Y otra vez para abajo! ¡Y otra vez para abajo! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahora sí! Agarramos los anillos porque si no perdemos si nos sacan los anillos ¡Ahí está! ¡Y acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Meno mal, menos mal! ¡Que hagamos todo! ¡Ahí está! Ok, listo que sigue ¡Ahí está el mechera! ¡Ahí está! ¡D었eme, pointura! ¡Eh, siete y tres! ¡Dónde afronta! ¡Y la septestrota, sale! ¡On mechó! ¡Y la septestrota, sale! esta es la única parte donde se pone buena es lo mismo, te iba abajo por arriba por arriba por arriba ¡Ay, menos mal! Ahí tenemos los anillos azules, que multiplican por 10 los anillos normales. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Esa! ¡Ah, no! ¡No hay nada! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Ahí hará! ¡Muy bien! ¡Túbala acá! ¡Esa! ¡Ahí está! ¡Vamos para acá arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver qué hacemos ahora! ¡Ah! ¡Este es el Puyo Puyo! ¡Sí! ¡Ya me acuerdo! ¡Está parando todavía el Puyo Puyo! ¡Eeeh! ¡Puyo Puyo Puyo Quest se llama! ¡Estaba haciendo comisión al juego! ¡Jajaja! ¡Eeeh! ¡No! ¡Nice! ¡Sí! ¡ cotia! ¡Bien! uz... ¡Jajaja! ¡ видите! ¿Vienes? ¡Bien! ¡We bloqueo! ¡Eh! ¡No importa! ¡Aquí tengo 4! ¡4! ¡y listo! ¡Existe! ¿V somos estos? ¡ plats talentos! DORADO Vamos ver de acá Ponemos acá Un genio perfecto Ahí Bueno, por ahí, supongamos Vamos por acá Improvisadamente Me cagó el verde Me cagó el verde Ahí va Ahora sí Ahora sí Ahí está Ahí va rojo Ahí está el puesto Y le ganamos a Eggman en el culo cuyo Ahí está Perfecto Y sin perder los anillos azules La primera vez que me pasa algo así Normalmente yo los perdería Pero... Fue suerte Estudio Poli Zona 1 A ver Vamos a pausar acá ¿Sí? Espero que les haya gustado lo que era la primera parte de Sonic Mania Like, suscribirte, dejando acá tus comentarios Tanto en Facebook, Twitter, como en Youtube Y bueno, será hasta el próximo capítulo Y bueno, espero que Que se haya visto bien Que se haya visto bien lo que es este testeo Porque aproveché Esta serie para hacer el testeo de la webcam Con el OBS Y todo eso La verdad estoy pensando Por ejemplo, dividir secciones Juegos online Para Twitch Y todo lo que son juegos así Offline Para Youtube Así que bueno Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Adiosito